¡Guido! 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 Como una verdadera barra, los vecinos de Ñuñoa llegaron al Consejo Municipal y prácticamente llenaron la sala. Gritos de apoyo que tenían como favorito al concejal, a quien el exalcalde Pedro Zabat encomendó su sucesión, Guido Benavides. Sin embargo, en primera vuelta, Benavides tuvo tres votos y Andrés Sari dos. Al no haber mayoría absoluta, ambos pasaron a segunda vuelta, pero tampoco se logró. En estos casos, la ley otorga a la alcaldía, quien obtuvo la mayor votación en las últimas elecciones municipales, y Andrés Sari consiguió 7.070 votos en 2012. ¿Promete desempeñar con fidelidad las funciones propias del cargo de alcalde de Ñuñoa, observando la constitución política y las leyes de la República? Sí, juro. Luego de que el exalcalde Zabat anunciara su retiro, el nombre de Guido Benavides había sido acordado por la alianza como su sucesor. Sin embargo, Sari, si bien lo apoyó en un comienzo, después decidió postularse. Cambié mi opinión, y yo tengo derecho de cambiar la opinión de un día para otro, por una situación que realmente estaba farreándome la oportunidad. Tanto así, que el recién asumido alcalde ya piensa en 2016. Ese mismo día, en la tarde, debido a múltiples llamados de apoyo y de reconocimiento a mi labor, decidí proyectar este año tres meses que queda como alcalde y posteriormente, en el 2016, ir a la reelección. Benavides abandonó inmediatamente la sala y asegura que seguirá trabajando por la comuna. Y respecto a Sari... Yo mantuve mi palabra, quienes asumimos el compromiso, hoy día quedó en evidencia en el Consejo Municipal, y quienes no cumplieron dicha palabra, dicho acuerdo, serán ellos quienes tengan que dar una explicación. Es lamentable que veamos que las personas de repente pierdan el valor de su palabra cuando han tenido un acuerdo. Una división que está lejos de terminar. El próximo año vienen las candidaturas municipales, y a pesar de que la ley lo prohíbe, Andrés Sari aseguró que de no tener el cupo de renovación nacional, iría de todas maneras, pero como independiente. Barbara Vial, CNN Chile.